Con el permiso de la mesa directiva, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general que nos acompañan en esta tarde, bienvenidos sean a esta subcasa, la casa del pueblo, bienvenidos. Para subir y dar a conocer esta iniciativa de decreto que hago es para beneficio de mis hermanos mazaguas comerciantes que siempre han sido manipulados, humillados, que nunca se les ha dado la libertad para vender sus productos, que ellos mismos lo hacen. Son perseguidos, maltratados incluso por varios, varias personas y si estoy aquí es para leer esta iniciativa y espero la comprensión y el apoyo de mis compañeras diputados y diputadas de las diferentes, del grupo parlamentarios. Saludos a todos y bienvenidos sean. La que suscribe diputada Imelda López Montiel, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. De esta 60 legislatura, del Honorable Congreso del Estado de México, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 69 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, daré lectura de un documento síntesis de la presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 161 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en materia del Bando Municipal, en beneficio de la población indígena mexiquense, solicitando a la presidencia se integre el contenido completo y se asegure a la Gaceta Parlamentaria. Al proponer esta iniciativa, lo hago con la plena seguridad de que nuestro compromiso como legisladores es ir construyendo las normas para superar las desigualdades y las injusticias sociales de la población en general, pero habría que hacer un alto en el camino y nos ponemos a pensar y analizar y ponernos en un momento, se los voy a decir así, en los zapatos de la gente indígena, de la gente mazahua, para saberlos entender y comprender que nunca se les ha tomado en cuenta. Como les acabo de mencionar, yo siempre me refiero a mis hermanos indígenas, porque no somos pocos. De acuerdo con los datos adicionales, somos más de un millón doscientos mil personas indígenas mexiquenses, que también tenemos el derecho a oportunidades de empleo, por qué no, de salud, de educación, de viviendas dignas. Queremos y exigimos, o más bien exijo en esta tribuna, que soy la voz de mis hermanos mazahua. Para dirigirme a todos como legisladores, que apoyemos a toda aquella gente que necesita de nosotros. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hemos llegado a la conclusión de que si realmente nos sintiéramos orgullosas de nuestras raíces, de nuestras raíces indígenas, sobre todo el orgullo de nuestras raíces, seríamos personas diferentes. En materia del trabajo, o mejor dicho, para ganarse la vida, de manera honrada para nadie en ese extraño saber que el trato que reciben los indígenas, como les acabo de mencionar, las que se dedican a vender a sus productos artesanales, que ellos mismos los producen, como son las servilletas, sombreros, quizás muchos de ustedes lo conocen, pero a veces se guían más por las tiendas grandes, ahí sí no les molesta pagar el IVA, pagar todo. Y cuando queremos comprar algo de la gente que se dedica a hacer las cosas, siempre ponen el pero, cuando se debería de pagar, porque es el trabajo de las manos de gente honesta y honrada. Eso no está escrito, yo lo digo porque lo siento, porque algo es muy injusto que salgan a vender y siempre los estén correteando, cargando sus cosas y no saberse dónde esconder. Y eso para mí es algo muy injusto. Agradezco antemano el respaldo de las diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios, como se los acabo de mencionar en un principio, a la presente iniciativa, porque ante todo somos conscientes de la necesidad de ir cerrando la brecha de las desigualdades sociales de los indígenas y por qué no, al hacerlo también estamos dignificando la vida de los adultos mayores, que es muy pero muy molesto que haya personas ya mayores que se dedican a vender. Para mí, me siento muy orgullosa de aquellas personas ancianas que se dedican a vender sus productos y aún así no les importa que los maltraten. Y creando condiciones para garantizar en ellos a una vida libre de violencia, por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto para que si lo estimula continente se apruebe en sus términos. Proyecto de decreto, artículo 1, se adicione en su segundo párrafo el artículo 161 de la Ley Orgánica Municipal de México, para que quede como sigue. Artículo 161 en el Bando Municipal regulará y deberá contener las normas de observación general que requiera el gobierno y la administración municipal. Los ayuntamientos deberán prever y designar en el Bando Municipal con respecto a la reglamentación de las actividades comerciales, espacios específicos de la vía pública del primer cuadro de la ciudad para fomentar el comercio artesanal de los pueblos y comunidades indígenas de producto no comestible para el otorgamiento de los permisos correspondientes tendrá beneficio a los indígenas adultos mayores. Transitorio, publiques el presente decreto en el periódico oficial de Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Lo tendrá entendido el gobernador del estado haciendo que se publique y se cumpla. Dado en el Palacio Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México a las 19 días del mes de octubre del año 2019. Atentamente, unidad nacional, todo el poder al pueblo. Y no es nada más decirlo, es la verdad, el pueblo tiene el poder. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias.